Danza Kuduro Andando arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no te canse ahora Que tu solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro ¿Quién puede tomar la fuerza del mar que se mete por tu pena? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar eso que al bailar te controla tu cadera? Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en tierra Danza Kuduro Andando arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro No te canse ahora Que tu solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro Balanza es una locura Danza Kuduro